Preparaditos que nos vamos y decimos adiós a los papis, adiós, adiós, venga que nos vamos de excursión a la nieve Y como siempre, bienvenidos a Guadiveri, que comience la tormenta y todo, ¿no? Y como siempre, bienvenidos a Guadiveri, que comience la tormenta y todo, ¿no? Bienvenidos a Guadiveri, que comience la tormenta y todo, ¿no? Bueno, una preguntita, ¿quién quiere refrescarse un poquito? Vamos, vamos, ya, pujo Perfecto Agüita, agüita, agüita Y hacemos una paradita Y ahora para atrás Que mala Mucho más Continuamos Y tomamos Menito Esto se lo decimos Bueno, ¿qué? ¿Lo paramos ya? ¿Quién quiere más? No, yo digo ¿Quién quiere más? Pues venga, las manos arriba Vamos a dar un poquito más de video Sube Y nos vamos arriba, arriba, arriba Subimos Arriba del todo Toma ¿Quién quiere más? ¡Ah! Gracias por ver el video.